B Business. Consulta rápida, 274. El error del éxito instantáneo. Es cuánta gente hay en las redes sociales que dice, pero es que ve Yuya, lo que hace no es gran cosa, ve sus videos y ya tiene millones de seguidores. Sí, pero lleva ocho años trabajando en esto. O sea, no creas que fue instantáneo. Es que ve a Eugenio Derbez, un comediante mexicano que sale en la televisión y ahora tiene también muchísima gente que lo está siguiendo. ¿Cuántos años lleva trabajando para construir audiencia? Ponte a pensar en eso. ¿Y cuánto tiempo llevas tú trabajando para construir audiencia? Pues bueno, lleva unas cuantas semanas. Pues unas cuantas semanas tienes unos cuantos seguidores. Entonces eso es normal. No pienses en el éxito instantáneo. Recuerda el dicho. Fácil llega. Fácil se va. Mejor construye una marca. Es muchísimo mejor. Te va a llevar tiempo. Años literalmente. Esa gente que te vende un curso de que en tres meses vas a llegar a dominar YouTube y tener millones de seguidores. Te ahorro el dinero. No, no pasa así. No pasa así. Sí, totalmente de acuerdo. Necesitamos entender que esto lleva tiempo. No hay el éxito instantáneo. No hay cómo hago un video para que todo mundo voltee la mirada. Se suscriba. Se suscriba. Me empiezan a comprar lo que hago, las playeras, los souvenires. Empiezan a seguirme. Me empiezan a platicar con un solo video. Eso no existe. No existe el éxito instantáneo. Es más, ni siquiera una fórmula única. Cada quien tiene que estar trabajando, encontrando qué si te funciona, qué no te funciona, porque lo que le funciona a uno no necesariamente te va a funcionar a ti. Entonces tienes que estar buscando. Y ese es un proceso que te va a llevar años. Estamos hablando de tres, cinco, hasta una década. Pero yo la única reflexión con la que quiero que te quedes es. ¿Valdrá la pena trabajar 10 años? Para el término de esos 10 años prácticamente jubilarte por el resto de tu vida. ¿Estás del otro lado? ¿Valdrá la pena? Ahora, no ser millonario. Ojo, no ser millonario, sino simplemente ya tener suficiente audiencia para decir vivo bien el resto de mi vida. O sea, interesante, ¿no? Suscríbete, comparte, dios nuevos todos los días.